Vamos a ver, esta es la única manera que tengo de hacer esto realmente. Se están moviendo las rampas. Espera tu momento, algo está pasando con las rampas, se están moviendo. Ok gente, en el video de hoy tenemos como meta enviar por barco ese carro que está ahí. Yo he hecho esto antes, pero siempre es súper, súper difícil. El proceso de montar el carro no es fácil, particularmente porque me toca hacerlo solo y tengo que tratar de organizar las cosas bien, enderezar las cosas, asegurarme que todo está bien alineado. La última vez que lo hice con la C4 fue un súper trabajo, la tuve que montar en reversa porque no podía montar la derecha. Este carro lo quiero montar de frente porque montarla en reversa es un poquito peligroso y le voy a explicar más adelante por qué. Así que vamos a ver cómo nos va, tenemos que llegar a Jacksonville, pero para poder llegar a Jacksonville primero tenemos que montar el carro. Antes de comenzar con el video les quiero recordar que si les gusta este tipo de contenido les recomiendo que se suscriban para que YouTube les dé saber cada vez que suba nuevos videos. Y pues como les iba diciendo, en este video les voy a hablar un poquito del proceso de cómo enviar un carro hacia Puerto Rico en este caso, desde el puerto de Jacksonville. Yo lo he hecho antes, lo hice con la C4, lo he hecho con motoras, también le envié una motora a mi papá hace un tiempo atrás. Con motoras es un poquito más fácil porque la motora es más fácil montarla en el trailer, en el caso de los carros un poquito más difícil, particularmente porque esto es un Corvette y los Corvettes son bien, bien bajitos. Esa es mi preocupación mayor, ese fue el problema que tuve anteriormente, la razón por la cual tuve que montar la C4 al revés era porque de frente no lo podía montar. Así que vamos a ver si voy a tener el mismo problema con esta. Tengo el carro, lo traté de alinear lo mejor posible y tengo el trailer ahí que lo fui a buscar a U-Hall. Entonces el problema que tengo es, este carro es tan y tan bajito que tengo la preocupación que se encaje en la rampa o cuando vaya subiendo y que no me lo permita montar. Eso sí, esta parte que está aquí, que es la más bajita, esto es goma, que realmente no es tanto problema, ¿verdad? Y se dobla y eso, y si se raspa aquí pues no sería tanto problema porque, anyway, en lugares, en badenes o en cosas que sean altas, esto toca. So que no me preocupa tanto eso. La preocupación mía es que por el ángulo llegue a doblarse de una manera que no me permita subir el carro. No sé si va a pasar, espero que no, pero esa es mi preocupación mayor. La segunda preocupación que tengo es que yo no estoy seguro si estos straps, que son los que vienen para amarrar las gomas del frente para que el carro esté bastante seguro. Yo no sé si los voy a poder poner porque la distancia de la goma a ese borde, yo no sé si este carro tiene esa distancia de esa manera para que cuando esa goma llegue al frente se pueda amarrar porque los straps se supone que vayan por aquí encima. Eso yo no sé si lo voy a poder utilizar. Si no lo puedo utilizar voy a tener que buscar otra manera de amarrar el carro porque poner la emergencia y el parking eso no va a ser suficiente. Pero eso es un segundo problema que voy a tener más adelante. Por ahora solamente me preocupa ver cómo puedo montar ese carro ahí una vez lo trepe pues entonces nos preocupamos de ver cómo lo amarramos. Ok, tengo las llaves aquí, vamos a prender el carro y darle un poquito para el frente a ver si puedo más o menos ver cómo se ve el ángulo. No estoy seguro que me atreva a darle ahora completo de corrido porque quiero ver primero si voy a poder tan siquiera tener un buen ángulo. Vamos a darle un poquito para el frente. Suavecito, cuando empiece a subir me detengo para ver cómo se ve. Y entonces determino si me voy a atrever a seguir o si tengo que tan hieler goma. Ahora mismo esta goma está bien. Ya esto está empezando a hablar un poquito pero abajo no está tocando. So, creo que si esa goma dobla pero no se sale de ahí vamos a estar bien. Y por este lado la goma también está bien. Está doblando un poquito pero esto aquí no está tocando todavía. Solo voy a dar un poquito más para que esa goma trepe. Porque una vez esa goma trepe esto se va a mejorar bastante. So, vamos a tratar eso rapidito. A ver si entonces la goma endereza. Pero como digo esto dobla. So, no me preocupa ahora mismo. No me preocupes aquí. Que no toque y todavía le queda como una pulgada. So, vamos a seguir un poquito para adelante y miramos de nuevo. Ok, ya aquí esta goma se está saliendo un poquito. Debo meter la curva un poco. Pero ya ahí clearíamos. El bumper nunca tocó. Esto entiendo yo que está en su sitio todavía. So, creo que estamos bien todavía. Vamos a ver por el otro lado. Asegurarme que esa goma esté bien. Ya que estamos bien, no tocó. Esto está en su sitio. So, creo que todo está en su sitio. De frente. La parte de abajo creo que ya no va a tocar más. So, tratar de seguir dándole poco a poco. Entonces, estar pendiente. Porque esto aquí me preocupa también. No me había dado cuenta de eso. Se tuvo que ver cómo hago para enderezar. Y ver qué pasa cuando llegue aquí. So, vamos a seguir dándole poco a poco. Trepar y a ver si entonces ese borde me va a dar problemas o no. Esperemos que no. Pero no me gusta mucho ese borde ahí. Vamos a ver. Esta es la única manera que tengo de hacer esto. Realmente. Tampoco a poco. Se están moviendo las rampas. Espera tu momento. Algo está pasando con las rampas. Se están moviendo. Ok, nos estamos moviendo. Pero por alguna extraña razón. Esto es esto. Hay tanto y tanto peso que esto se está levantando bien brutal. Yo no sé si el carro pesa tanto y tengo que ir con un viaje. Pero, o sea, mi guagua está casi a punto de levantarse ahora mismo. Miran la altura donde está aquí y miran allá. O sea, rayos. Tengo que estar pendiente de eso. Porque esto está ahora mismo súper, súper alto. Y es porque todo el peso, obviamente. Vamos a mirar aquí. Ok, ahí estamos bien. So, creo que no voy a tocar en el medio. Se tengo que ir con un poquito más de viaje porque la huevosa se me está levantando de atrás demasiado. Se tengo que ir. Y la tengo en cambio. Pero el problema es que si se me levanta, no la voy a tener más en parking. Entonces se me puede ir. So, deja ver si puedo ir con un poquito más de viaje. Tengo eso ahí que no me puedo bajar. Voy a tener que salirme por la ventana. Me vuelvo a interesar aquí. Con calma. Yo creo que ahí estamos bien. El único problema es que no me puedo bajar por la puerta porque tengo ese tapalodo ahí. Se voy a tener que salirme por la ventana. Le seguí dando un poquito hasta el frente. Lo pude llevar hasta donde la goma casi toque el metal, que se supone que es la manera segura. Y eso me permite poner el strap. Y entonces lo voy a pasar por aquí. Que yo odio este tipo de mecanismos, pero esta es la manera segura de hacerlo. Así que ponerlo aquí. Obviamente yo voy a poner el carro en parking, pero por lo menos ahí se sienta bastante bien. Por suerte esto, como les decía, como es de goma, dobla y pude pasarlo por encima de esto. Al bumper como tal no le pasó nada. Era suficientemente alto para pasar por el metal. Lo cual es perfecto porque la goma va a estar sólida ahí. Y eso es una de las cosas más importantes para mí. Asegurarme que el carro no se vaya a mover en el camino porque son muchas horas de camino. Como para que algo pase y uno se tenga que estar parando. Y yo no tengo un mejor strap que este para amarrar. So literal, si esto no funciona, pues no sé cómo lo hubiese hecho. Así que sería importante. Entonces esto se puede deslizar. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro lado. Pasamos fuera de afuera. Regresamos por el centro. Empezamos a jalar aquí. Entiendo que no va para ningún lado ahí. Pongo el carro en parking. Y yo creo que ya con eso estamos. Lo que sí es que voy a tener que bajarme por el baúl. Porque aquí la puerta no va a abrir por esto. Entonces como la puerta no va a abrir porque el carro es tan bajito. Lo que voy a hacer es que voy a cerrar los cristales. Voy a abrir el baúl. Me bajo por el baúl. Y cuando me vaya a montar para bajarlo. Voy a tener que abrir el baúl. Montarme por el baúl. Para poder entrar. So. Vamos a hacer eso. Vamos a montar por aquí. Porque no voy a poder abrir la puerta. Sube el cristal. Y apagó el carro. Ya está en parking en emergencia. Vamos a subir aquí. Y ya. Ok. Por suerte. No puedo bajar por aquí. Ok. So. Tengo la emergencia del parking puesto. Esto aquí está sólido. Tengo que ver qué hago con esto. No dejarlo suelto. Pero no habría problema incluso si lo dejo suelto. Estamos bien aquí. Las gomas traté de alinearlas lo mejor posible. Y no quedó tan mal. Las rampas ya las guardé. Lo bueno de estas rampas es que tienen este clip aquí. Que no las deja que se saquen de su sitio. Lo que les decía. El problema con la puerta es que como este carro es tan bajito. No puedo abrir la puerta. Eso voy a tener que cuando me vaya a montar. Montarme por el baúl. De la misma manera como me bajé. Para poder prender el carro y bajarlo. Los straps quedaron ahí. Bastante sólidos. Pude lograr que la goma tocara la parte de al frente. Eso cuando frené de cantazo. Porque el carro no va a ir para ningún lado. Que era mi preocupación si no le daba completo para el frente. Y puse el strap bastante sólido aquí. Esta pieza de goma. Que le estaba hablando anteriormente. Cuando vaya a sacar el carro. Tengo que ver como la levanto de aquí. La doblo un chispito. Para que salga. Porque honestamente no quería. No tenerla en esta parte de aquí. Porque yo quería tener el carro. Lo más hacia el frente posible. ¿Por qué? Porque aquí es donde está el motor. Y yo quería la mayor cantidad de peso en la parte del frente. La razón por la cual ahora mismo. La guagua está balanceada. De al frente y de atrás. Es precisamente porque ese peso está. Bastante en la parte de al frente. Si yo hubiese dejado un poco más de ese peso. En la parte de atrás. La guagua se me hubiese levantado un poquito de aquí. Y de aquí. Y pues ese peso así. En el expreso. Pues no es muy bueno que digamos. Entonces. La otra razón por la cual yo quise montarla de frente. A pesar de que iba a tener el problema. Con que el frente es un poquito bajito. Es. Es porque si este peso. Estuviese en la parte de atrás. El trailer. En el highway. Se empieza a tambalear de esta manera. A mí no me pasó. Cuando. Cuando llevé la C4. Pero. Siempre hay el riesgo de que eso pase. Porque. Se supone que uno ponga la mayor cantidad de peso. En la parte del frente. Lo más cercano. Lo más cercano a la pega posible. Por eso fue que esta vez. Traté de hacer todo lo posible. Por montarla de frente. Y. Pues funcionó. Lo único que voy a hacer es tener un poco de cuidado. Cuando la vaya a bajar. En Jacksonville. Asegurarme de que. Tengo las mismas precauciones que cuando la monté. Este strap también está bastante fuerte. Y pues con eso. No debo tener muchos problemas. Nada. Ya ahí terminamos. De montar el carro. Mañana. Nos vamos a levantar bien bien temprano. Probablemente a las 5 de la mañana. Para poder llegar allá temprano. Dejar el carro. Poder regresar. Para entonces poder regresar al trabajo. Así que. Nada. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!